la llevamos al cuartito la llevamos al cuartito de los acusados por cortarse mal por andar queriendo correr no puede poner su pie hacia abajo verdad no no sé si te vas a sentar ahí ok muy bien vamos a grabar estoy grabando Dios mío bendito este otro está grabando aquí a lauda y me da ver si te grabas ay que es tuyo esta grabando está acá ya está acá no ay Dios bendito por cortarse mal le pasa por bailar mucho si por andar con el Sergio bailador si si lo conoce si claro especialmente nosotros mexicanos lo cortamos muy bien y y